hola qué tal mis panas gracias por estar aquí gracias por llegar a este vídeo donde vamos a reaccionar el partido internacional de perú pero que el próximo rival de la colombia así que vamos a ver cómo le fue empataron 11 con panamá así que empate me sirve más tarde le subo el resumen de la colombia cómo va que por ahora va bien está perú con sus jugadores suplentes vamos a pasar a la pantalla omega para que tú lo vayas bien para que tú lo veas bien para que tú lo veas bien si lo vas a ver bien lo vas a ver bien pero necesito que te suscribas ya lo viendo bien suscríbete dale like estamos ready vamos aquí tenemos a pedro galese que es uno de los rivales que va a tener colombia fuerte a batir el resumen ok bien pero entiendo que perú vendría siendo el color café oscuro negro claro no sé vendría siendo perú y honduras honduras no panamá vendría siendo el color azul la batería la tengo arriba así que yo estoy aquí moviendo las cosas le play la toquetea perú parece el barça y buena sacada el portero de panamá buena tapada buena tajadón ahí ahí a tajadón citó y aquí fue el gol buen gol rebote el arquero tan anacoco ahí perú pero con colombia esos regalitos no lo vas a tener pero mira el portero ahí al medio que si el portero se resbaló pero la ya gareca el portero se resbaló porque lo veo una posición mira el portero pero el portero que estaba haciendo ya mira el portero y ponde iba donde iba el portero ponde iban mil donde iba y tapó ahí con la mano portero con la mano que le mete pie ahí dios mío un desastre opina recupérate porque si no pero mira lo que nos pase ay 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 buen gol ahí gareca lo celebra ok estamos ready minuto 37 primer tiempo y perú se dejó empatar de panamá o bueno lo empataron bien ya vamos a ver la abogada como fue ok repiten el gol 80 mil veces fue un golazo el gol no sé quién lo hizo porque no escuchó bien acá el audio 80 veces el gol otra vez lo vamos a ver ok alcaterra bien está acá perú carajo hay nada y abrazo de perú pero aquí no perú nada normal nada se termina el primer tiempo eso fue lo más peligroso que hubo en el partido segundo tiempo viene perú otra vez se salva ataca perú nada pero estuvo picantico perú dentro ahí no dios mío qué pasó nada galece como que no trabajamos ok rebote perú ahí ya empezó ahora aquí estamos viendo ojo esto va a hacer el gol de panamá pero estamos viendo que perú se vino abajo de panamá lo fue con los fauca y lo encontró con las o gales en la que hace nada que hace pedro ahí el primo pedro que se parece a mí que es un más guapo pero nada que hace gareca y que hacemos gareca y la defensa toca cambiar a toda esto cambia la toda porque no esto no se puede activar ramos viviendo a este que aparece aquí este ramo en este ramo ya que tampoco la defensa estaba tan tan con todos los suplentes en mis panas usted que tenemos conocimiento me lo pueden dejar en el chat en los comentarios ay dios mío santo y galea y gareca que hacemos gareca y que hacemos como la controló mira y zurda que golazo ahí la pecho perú minutos 72 del segundo tiempo 72 ahí toca corre y cosas que pero que la corrija después del partido con colombia de perú después del partido con colombia corrían esas cosas por ahora colombia me sirve colombia la gente dice me sirve pero tiene esta falencia pero nada suscríbete gracias por ver dice ahí a bueno gracias por ver a mí a uno a mí a uno a mí yo soy de pasión que en mis panas gracias por estar aquí este vídeo lo voy a subir así tal cual como salió un desastre ya saben que hacer con las cosas aquí y pues perú nos vemos en las eliminatorias que en barranquilla en colombia aprovecha lo que perú mira con panamá con todo respeto a panamá pero perú hay que subestimarlo está empatando creo mucho mis panas suscríbete dale like que ya sabes que hacer con las cosas bañate bye